Hola amigos de Educación, estamos aquí con la escritora Cleotilde Guadalupe Bordoa de la Tejera, oriunda de San Luis Potosí, y le vamos a hacer algunas preguntas que son muy interesantes para todos nosotros. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos. Maestra Cleo, ¿verdad? Porque así te dicen. ¿Cuándo nació en usted el deseo de escribir un libro? Bueno, desde que tenía 7 años fue la primera vez que quise que mi nombre apareciera en un libro. Lo empecé a escribir desde la secundaria. Fue donde ya me dediqué más a hacer poemas, calaveras, leyendas y todo eso. Pero desde 7 años tengo la idea de hacer un libro. ¿Cuándo fue la primera vez que editó un libro? En 2006. En 2006 fue el primer libro que edité, se llama Ocasos y Momentos de Amor. Son poemas de amor y desamor. Y a partir de ahí he venido sacando un libro por ahí. Así es. ¿Usted escribe porque tiene el don de escribir o por el placer de compartir sus conocimientos, ideas, pensamientos, sueños y sentimientos? Yo creo que por las dos cosas. Porque realmente yo escribo en donde quiera, a todas horas. A medianoche me despierto y escribo. Entonces, eso ya lo traigo desde siempre. Escribo, escribo, escribo. Ahora me interesa mucho compartir lo de los cuentos sobre todo. Pero ya es como secundaria. Yo traigo ganas de escribir de toda la vida. Qué bonito, ¿verdad? Y que tenga esa oportunidad y la facilidad de hacerlo. Maestra Cleo, ¿cuáles son los libros que está presentando a la comunidad cuarense? Mira, ahorita traigo el libro de poemas contigo bajo mi piel. Que se compone de 71 poemas. Traigo el libro de cuentos mágicos para leer a sus hijos. Junto con el proyecto de rescate de valores a través de la convivencia familiar. Traigo el tomo 2 y el tomo 1, pues ya lo traigo acompañándolo porque lo inicié y dejé un poco el proyecto de lado. Pero ahorita que estamos retomando el asunto. Maestra, ¿dónde puedo conseguir estos libros? Mira, se venden las presentaciones con mis amistades. Porque yo los edito de manera independiente. No tengo editorial. Y no tienen código de barras. Es lo primero que te piden en unos grandes almacenes. Entonces los encuentran conmigo o con mis amistades. En Cleo Bordoa, es el correo. Cleo Bordoa, arroba con mail punto com. Y ahí yo se los hago llegar a donde estén. Así que se llegan los libros. Para poderla encontrar fácilmente. Voy a hablar de cuentos mágicos para leer a sus hijos. ¿Qué la motivó a escribir sobre este tema? Yo pienso que desde que tengo mis hijos, les he contado cuentos. Porque es una tradición en mi familia contar cuentos y a mí me marcaron. Bueno, a mis hermanas también, a todo el mundo nos contaban cuentos todos los días. Y tenemos una relación muy estrecha con los libros, con los cuentos y con la familia. Y en mi caso, los cuentos hablan de valores. Cada cuento tiene un valor. Entonces el objetivo es que lo lean, lo comenten, lo dibujen, no sé. Pero la cosa es que realicen el evento con los papás, con los abuelitos, con los tíos. Y se acerquen de tal manera con ellos. Algo que yo he visto en la lectura de los libros de cuentos. Es algo que a todos, a todos nos han leído cuentos. Pero llega un momento de nuestra vida donde dejamos de escuchar cuentos o de leer cuentos. ¿Usted nos está invitando a que retomemos el tema de los cuentos? Exactamente. Es lo que pretendo que se retome esa vieja tradición. Porque es una vieja tradición. Y que se vuelva a retomar 15 minutos que les pido. Es todo lo que pienso que es necesario para convivir, compartir y difundir la lectura con los hijos. Con los niños en mi casa. Maestra, contigo bajo la piel, ¿a qué nos invita? Nos invita a soñar en el amor, a pensar en aquellas ilusiones que tenemos cuando éramos jóvenes. En los amores, en los desamores, en los encuentros, en las ausencias. Este libro habla mucho de ausencias. Bueno, no mucho, pero un poco de ausencias. Pero se trata de que volvamos al romanticismo. Nos demos la oportunidad de hablar como antes del amor. Y ahora es difícil, difícil en las parejas que se regalen un poema. Entonces el romanticismo tiene que regresar también, al igual que la tradición de los cuentos. ¿Usted cree que se ha perdido un poco de romanticismo por esto de los medios electrónicos? Yo pienso que sí, sí se ha perdido. Más que nada, mira, si vas a un restaurante, a un café, ves a todo mundo con su celular. Y no están hablando, no están, no hablemos de romanticismo, hablemos de relaciones familiares, personales, sociales. Cada quien está en su mundo con su celular. Entonces sí ha perdido. Y sí tenemos que tratar de vernos un ratito a los ojos, platicar, escuchar la voz de la otra persona. La sensibilidad se va perdiendo, se va perdiendo con tanta electrónica. Dices, ¿dónde está la piel de las personas? ¿Dónde está el olor de las personas? Entonces sí trato de que de una manera o de otra tenemos que volver a eso. Lo meto por los niños. Los niños son muy importantes que los inmiscuyamos en este mundo. Maestra, por último, ¿qué mensaje le envía al público de Educación para que se anime a retomar la lectura y experimentar la magia de los cuentos? Mira, el mensaje yo quisiera que nos uniéramos y realizamos diversas acciones y actividades donde la lectura sea el objetivo central. No en una biblioteca encerrados, no en una casa encerrados. Que realicemos actividades al campo, en el aire libre, en el río, en el arroyo, en lugares públicos, pero donde no haya distractores, donde no haya televisión, donde no haya radio, donde no haya celular. Que los llevemos esa media hora que te des con tus niños, pero que seamos todos, que seamos un, te digo, actividades en conjunto. Porque si es imposible que una institución o una sola persona haga eso, tenemos que unirnos todos y ser conscientes de la necesidad de trabajar en ese aspecto. Por ellos, por nuestros jóvenes, por nuestros niños, que un día de mañana van a ser mejores personas. Si uno lee, aprendes. Cada día que leas, aprendes algo. Entonces, si los libros, los míos, los de Juan, los de Pedro, los de todo el mundo, los tenemos que leer, los tenemos que analizar, los tenemos que entender. Porque ahí es muy difícil entender un libro. Maestra, le agradezco muchísimo que nos haya dado este espacio para nuestros amigos de educación y que nos dé este mensaje de aliento para saber que todavía tenemos una esperanza, el de volver a retomar todo lo que antes era y que podemos otra vez iniciarlo con los jóvenes, con los niños de ahora. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias por la bienvenida a Ciudad Juárez. Estoy presentando los libros aquí por primera vez en Ciudad Juárez. Entonces, gracias por todo el cariño y el apoyo y las bienvenidas que me han dado. Me siento muy, muy contenta. Me voy muy satisfecha de los trabajos que vengan realizando. Y le esperamos aquí muy pronto, maestra. Pienso que voy a venir pronto. Estamos viendo un taller por ahí literario. Nada más es que acordemos y vamos a hacer.